M.I.C. Producciones ¡Ya, corra, monstruos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, homina! Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname Quiero perderte Perdóname Sin ti No viviría Eres mi vida Mi verdadero amor M.I.C. Producciones M.I.C. Producciones M.I.C. Producciones La primera ilusión Dijo que pensaba En él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada M.I.C. Producciones M.I.C. Producciones M.I.C. Producciones D synd remar No es mi vida Que te crea más Cuando llega esta A casa No tienes por que inventar Pues tu ropa huele al leña De otro hogar Tómame O déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras Porque cayo Y miro al cielo Porque no Me ve llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada MC Producciones Sin quererme he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa MC Producciones Te va a doler Y vas a llorar Cuando estés muy lejos Y extrañes mis besos Y no hay es que hacer Te va a doler Y sufrirás Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos del amor Aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también me quisiste MC Producciones ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otra piel ¿Y quién No aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha tocado? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no sufrió por amor Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor ¡OOO MIÉN! ¡ĀÍNÀ! ¡Castigo! Espérate, no te vayas ahora Escúchame, lo tenemos que hablar Yo, te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escúchame, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor No soy nada Y que empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor Y me bendices Y tú llenas, mujer Todo este ser Que solo vive por mí Espérate MC Producciones Te voy a llamar Te voy a llamar Aunque no quieras Ya no podré Esconder jamás Mis tristes penas Pronunciaré Tu nombre Hasta el cansancio Aunque mis labios De tanto hablar Se estén secando Y gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué Todo mi amor Y que te di mi corazón Que luché contra todo Para que fueras mía Y no lo pude lograr Música Música